Me vi por primera vez tan, tan vulnerable. Sentí el miedo, pero el miedo de verdad. O sea, el miedo de decir, ¿qué va a pasar? Me encanta, me encanta tenerte. Me encanta invitarte en mi sección que se llama The Impossible Has Already Happened. Así que, bueno, se trata solamente de que me cuentes qué fue ese imposible que le pasó a Nieves. No a Nieves, Álvarez, sino a Nieves. Nieves, persona. Ese imposible que jamás pensaste que eso te iba a ocurrir a ti. Porque, como que, bueno, estábamos en la cuarentena, estábamos pandemia, algo nunca visto, algo totalmente inédito. Y de repente, bueno, te pasó algo que nos puedas contar una historia, tu historia, que, bueno, nos sirva mucho de inspiración. Pues, bueno, te voy a hablar Nieves, tu amiga. En primer lugar. O sea, Nieves, tu amiga. Con total sinceridad. Pues, mira, tú que me conoces muy bien y sabes que tengo este punto, como muchas mujeres, soy un poco control freak. Lo tengo todo más o menos bajo control. Soy un poco workaholic. Lo tengo todo como, ¿no? Todo en mi vida, profesional, personal. Sabes que la vida, bueno, está llena de sorpresas y que de un día para otro todo te puede cambiar. Pero verte en 24 horas encerrada en tu casa y donde de pronto todo tu mundo se derrumba, absolutamente, me vi por primera vez tan, tan vulnerable. Sentí el miedo, pero el miedo de verdad. O sea, el miedo de decir ¿qué va a pasar no solamente conmigo, sino con la sociedad en general? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué futuro va a ser de mis hijos? Pero sentí como que todo mi mundo se derrumbaba y que esa vida frenética a la que tú también estás acostumbrada. Porque las dos vivimos con una agenda que a veces es como... Corre, corre. Nos vemos como podemos en Milán, en París, no sé qué, siempre corriendo, encontrando siempre un momento para estar juntas, pero siempre vamos aceleradas. Y de pronto me vi en casa encerrada sin saber qué hacer. Para mí eso fue un poco un shock. Tuve unos días como de ansiedad, pues eso, que decía ¿pero esto qué es? ¿Cómo me ha podido cambiar la vida en 24 horas? Me asustó. Me asustó muchísimo. No tengo a dónde ir. Sí, no. Es ese momento en que uno se quedó así encerrado y es como, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Exacto. ¿Cómo te puede pasar a ti que ya tienes tu vida establecida, que tu trabajo, que afortunadamente me iba muy bien y de pronto ves que todo cae? O sea, es como una pirámide que se va derrumbando día tras día y que desgraciadamente todavía no se está volviendo a construir porque no estamos en una situación donde veamos la salida del túnel. Estamos todos bien metidos en el túnel. Un poquito de luz, no hay nada de luz, estamos todos todavía. Estamos todos ahí encerrados, con lo cual no es fácil, no es fácil y sintiéndome, además, una grandísima afortunada porque hay muchísima gente que lo está pasando muy, muy, muy mal, muy mal. Si yo te preguntara ¿cuál fue ese aprendizaje para Nieves después de haber pasado tanto tiempo en una situación imposible? ¿Cómo que me pudieras decir? O sea, como que, Iliana, ¿sabes qué? Esto fue el aprendizaje para mi vida, para seguir adelante. O sea, lo que me ayudó a ver las cosas con un punto positivo, ¿no? En un positive note, de como que esto es. Pues mira, quizá ese mundo frenético en el cual vivía siempre hacía que no me diese tiempo mucho a mirar a mi yo interior, ¿no? Vivía siempre, además, vivo en una y de una profesión, de las dos cosas, en una y de una profesión, que es todo hacia el exterior. Mostrar lo estupenda que estás, siempre tienes que mostrar tu buena cara, siempre tienes que ser positiva, siempre tienes que estar guapa, nunca, ¿no? A veces te permites pocas licencias de mostrarte tal y como tú eres, que soy una mujer como cualquier otra que tiene miedos, que llora, que tiene preocupaciones y esa vida frenética a la que estaba acostumbrada no me hacía pensar un poco en ese Nieves interior, en qué es lo que Nieves de verdad quería, en que no pasa nada por mostrarte vulnerable y en saber que a lo mejor tienes que cambiar ciertas cosas de tu vida que hasta ese momento no me había planteado porque tampoco tenía tiempo de planteármelo. Entonces, me he metido mucho en lecturas de autoayuda y un poco también de reflexión y de saber lo que de verdad quieres en tu vida y a quién quieres en tu vida de verdad, que muchas veces nos dejamos llevar sin saber qué es lo que de verdad nos llena. Y yo sí que he encontrado tiempo para saber lo que quiero y de quién quiero estar rodeada. ¡Gracias!